Hola chicos y bienvenidos al canal de MIG VLC Estamos aquí otra vez para jugar a la cuarta parte de Soma La primera y la segunda la juntamos Hicimos unas partes porque eran bastante cortas La tercera llegamos al robot ese que nos quedamos ahí atascados No sabemos que hacer Por lo tanto vamos a continuar con esa parte A ver si conseguimos saber que pasa Y de momento pues a ver como lo libramos Es un robot que ha aparecido de la nada Parece que tiene un patrón fijo Da vueltas por la sala esa No nos sigue de momento Entonces vamos a ver cual es la solución Y ya os digo Vamos a intentar averiguarlo Lo primero Espero que no de mucho susto Ese robot da mucha mala espina Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos Pero va a ser difícil Así que vamos a ello En cuanto cargue Y nada Recordad que estamos en un laboratorio subterráneo Eso para empezar Cuando nos metimos en la máquina esa Y nos llevó la mente Nos transportó a otro cuerpo O a otro sitio No sé si este transporte completo Mente Bueno ahora enseguida lo veremos ¿Vale? Y nada Espero que este 2.0 se grabe bien Siempre tengo el pelo desastrado ¿Vale? Bueno Dicho esto A ver si carga Y nada Espero que el bicho ese Me deje un poquito en paz Vamos a intentar utilizar los medios De los que disponemos de él En el escenario Es decir Disponemos de objetos para tirar Supongo que serán para distraer al bicho ese Mientras Escapamos de él No sé Qué velocidad tiene No sé si corre más que yo Menos que yo Eso lo vamos a comprar enseguida Y nada Primero seguramente Hagamos un rush Una especie de rush Para ver cómo es El bicho Y A seguir con él Vamos a empezar ya Y para adentro ¿Vale? Eh Aquí es donde nos quedamos Efectivamente Y Para arriba Vimos que no había nada Creo que no había nada Básicamente No había una puerta Que se podía cerrar Y nada interesante Está exclusa Que está llena de agua Entonces vamos a ir Hacia el El robot ese Malo Robot que no Que sí que viene Que sí que viene Yo pensaba que no Pero sí que viene Sí que viene Vamos a ver Se me esconde aquí Me pillará ¿Ve? Ya empezamos mal Yo pensaba que el robot No pasaba No pasaba De ese pasillo Por lo visto Sí Estoy escuchándolo Todo el rato Así que Ojito Ojito con el robot Ojito Me la puede liar Pero bien Espero que la cámara Este correcta Este a la altura Ideal para Cuando tenga un susto Y nada Estoy grabando A 60 FPS Para que le interese Y el juego me va De lujo Así que Todo en alto Y a continuar Vale No parece que estoy abajo Bajamos No bajamos Vamos a ir agachados Porque agachados Por lo que leí Y se supone Que va un poco más Más sigiloso Con menos ruido Así que Robot Amigo Robot Amigo Amigo Hola No sé dónde está Ahora mismo No consigo localizarle Creo que está ahí Vale Vamos a intentar A ver si se mete Por el pasillo Para allá Y salimos Sí Está ahí Está ahí Está ahí Se ve la luz Vale Pues nada Vamos a escondernos Aquí detrás Hemos tirado algo No sé si Tendrá efecto Ahí lo vemos Vamos al pasillo Vale Ahí está La primera vez que hemos salvicho Sigue 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 Vale Vámonos por aquí Y aquí que hay Nada interesante Vale Creo que estamos muertos Porque estamos muertos Chicos Vale Vamos a escondernos aquí Si es un robot inteligente Sabrá dónde buscar Si no 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 sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a hablar con ese robot A lo mejor tiene la clave Hola Amigo Está fundido Creo que lo fundimos En el anterior capítulo Con el cortocircuito Ese que le inyectamos allí Está ahí Pero no sé Si me está viendo O qué Es que Otro camino No sé Por dónde puede ser No sé qué sea por ahí No 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 ha sido buena idea La verdad Y esto Nos revive Nos deja vivos No No entiendo nada La verdad Pensaba que había muerto Pero parece que Nos ha dejado algo tocados No sé si nos habrá hecho algo Veo todo Un poco en colorines ¿No? Se ve ahí A ver si se recupera el hombre Porque no sé Si le pasa algo O qué Está como mareado Vamos a seguir adelante Va como cojo Eh ¿Qué tengo que hacer? Por favor Alguien me lo puede explicar Por aquí Quizás tenga que seguir este cable Sí Va como cojo El pobre hombre este Nada Parece ¿Ha desaparecido el bicho? No No ha desaparecido el bicho Vale Lo vemos ahí Siguiente parada Vamos a ir allá Vale Cuando se vaya Por el pasillo Estoy herido Estoy aguando En un mar Desesperado Ah Aquí no hay nada Tendré que tocar algo aquí No Este ya lo tocamos anteriormente Aceptar Vale Hemos activado algo Activado Activado Vamos a activar todo lo que podamos Antes de que venga el bicho Vale Activado Y otra vez viene Nos vamos a esconder En lo más profundo Va Recemos para que no venga aquí Que asco el pelo De verdad Bueno Para los que preguntéis Con qué estoy grabando No estoy grabando Con una cámara Aquí encima Al monitor Prefiero que me veáis Directamente la cara Porque Desde arriba Queda como un poco raro Entonces Desde abajo Se ve más el perfil Y estoy grabando Con un Samsung Galaxy S6EG Y da muy buenos resultados Así que Con un trípode Estoy escuchando Por aquí Está la habitación De aquí al lado Está cabreado Si no No está cabreado No quiero saber Nada de ese hombre Ese hombre Esa máquina Lo que sea A ver El tipo está temblando Como puede mover Hemos activado Un almacén El almacén No sé Arriba A ver Vamos a ver Si lo averiguamos Porque solo hay Que yo sepa A no ser que sea Esto de aquí arriba Venga sal ya Pone nervioso Al esperar Ahora vamos Para allá ¿Se ha quedado ahí? No Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No No Vale Sí Vale Cerremos aquí Cerremos Vale Hemos avanzado algo ya ¿Vale? Hemos llegado A otra Nueva fase Detectados Datos Añados Restablecer archivos Sí Vamos a ver Qué pasa Vale A ver Carlos Jenkins Carlos Jenkins Por lo que tengo entendido Es el robot Es el robot que vimos Que está como Como que se cree Que es humano Que es el que Freímos Con la palanquita Entonces Creo que le han dejado Creo que le han dejado A él El proceso Automatización Perdón Con otra persona Y Esa persona Que era una chica De un momento No sabemos nada Vamos a escuchar La siguiente grabación Vale Un día después Parece que presentan A estos dos tipos Sacarle a la otra chica Y Vamos a escuchar Al día siguiente Lo que pasa Hey Hello Data Upsalon What's up Weak is really Using direct contact With Heather I mean Site service Engineer Wolchik Direct links Are almost impossible To establish The Lumar Relays Are basically Junk At this point You can send Messages Via the comm center And If you want I'm pretty much Always here Ready to relay Anything by hand I know It's a shitty system But it's all That works Right now Alright We just have to Make do Got you later Vale Parece que el 29 Es cuando pasó todo Eso es lo que da a entender Este audio Y solo había un tipo De comunicación Así que vamos a ver Qué pasó Pues unos cuantos días después Más concretamente El 4 o el 5 Vale Vuelvo a enfatizar Por lo que he entendido Creo que Querían sellar Este sitio Por algún motivo Y que había Algunas personas Que se iban A una lanzadera Recordad que estamos Bajo el agua Entonces Para salir a la superficie Tienen que coger Una lanzadera Y creo que Varias personas Se quedaron dentro Diciendo que Si pasaba algo Que mandarían A la caballería Dicho esto Escuchando ruidos Vamos a continuar Vale Estamos aquí Y aquí hay algo Para tocar Una barra Una barra Una barra Que me va a ser Muy útil Contra el bicho ese Bicho Vale Vale Vamos a tocar esto Que nos gusta No sé qué No sé qué utilidad Tiene esto ¿Cura la vida O algo? No sé la verdad Vale Un checkpoint Punto guardado Y temblores Este botón Es malo seguro No No es malo seguro A ver Upsilon Aquí te pone Unos datos 223 224 225 Tau La distancia No entiendo A ver El más cercano O el que parece Que está más cerca Es este de aquí 2208 Vale Ah mira Hay que Vale Hemos conectado Uno ¿Y ahora qué? Ajá Aquí conmigo La Pensaba que me la podía llevar A ver Ahí como estamos con los temblores A ver Vamos a fijarnos en esto Manica del norte Europa Oceano Atlántico Parece que estos son Por mis conocimientos Aeropáticos Los cables submarinos Que pasan El internet Por debajo del mar Digo yo Cádiz Sale Cádiz ahí Me resulta muy curioso Que salga Cádiz Bueno Vale Vale Esto no puedo abrirlo Y Esto tampoco puedo Me llevo el lapicero Vámonos Vamos a ponerlo aquí Espero que coja el agua Mientras Y algo que tocar Algo que hacer La luz Encendida siempre Vale Quizás debería haber encendido Omega Pero había unos papeles aquí A ver Cádiz Último contacto El 12 No El 2113 Sé que Tú tienes Muchas más Probabilidades De sobrevivir Pero nosotros Tenemos mejores Vistas Desde luego Cádiz Es una ciudad Preciosa Yo he estado allí He tenido la oportunidad Ahí está Y es muy bonita Londres Lamento tener Que informarle De que la oficina Va a cerrar Y ya no puede Dar soporte A Upsilon Y Pazos 2 Deseo aprovechar Esta oportunidad Para darle las gracias A usted A su supervisora James Adams Y al resto del equipo Son un grupo estupendo Y tengo la certeza De que allá Donde nosotros Caigamos Ustedes continuarán Con valentía Cordial saludo James Bloom James Bloom Eliswa Actualizaciones Sobre las medidas De defensa Los últimos esfuerzos Realizados por la comunidad Mundial Para evitar la colisión Han fracasado Pazos 2 Debería hacer Los últimos esfuerzos Posibles Para hacer frente Al temblor Inevitable Tras el impacto Hora prevista Para el impacto Las 5 y 13 De la madrugada ¿Vale? La oficina está cerrando Nueva York La oficina está cerrando Y está Pocondona Todo el mundo Quiero decir De parte de todos Aquí Que ha sido un honor Trabajar con vosotros Y con Upsilon Que vaya bien Y suerte con el apocalipsis Esto me suena A catástrofe mundial Irreversible Así que Vamos con Esto que es para Ejercitar las muñecas Esto cuesta Que pasa otra vez No puedo Vale ¿Y ahora qué? Chicos ¿Qué hacemos? Fuera Fuera A ver Conectado Vale Vamos a conectar Todos Este tiene el símbolo de libra 2, 2, 3, 7 A ver Aceptar A ver si encontramos el punto Por aquí no es Vale Encontrado Vale Vamos al siguiente 2, 2, 0, 6 Tau Vale Este ha sido rápido Vamos al siguiente Omicron 2, 2, 0, 5 A ver Vale Un momento facilito A ver Esto me lo ha dicho Omicron Me lo acaba de activar ¿No? Omicron A ver Sí Lo que no entiendo Es lo de 64 metros Puede que sean Los bichos Que están por aquí cerca Es una hipótesis ¿No? Válida Vamos a ver Por aquí Vale Otra 2, 2, 0, 3 Perfecto Perfecto Lambda en línea ¿Me dices algo? Lambda Algo que decir Está en línea esta ¿Y qué hago? Pues nada Vamos a seguir activando Activamos todo Va Ya que estamos Espera Conectado Vale ¿Y ahora qué? No me deja Seguir activando No me deja Hacer nada A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí En línea Hola Lambda ¿Hay alguien ahí? Si os apago la luz Nada Vale Conectado 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 ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué? Explícamelo Quiero que me lo explique A ver A ver si encuentro una solución ¿Se ve por aquí? ¿Pasa algo? No Pues nada A dar vueltas A ver Atrás Atrás No me deja Y atrás No me deja Lambda Hola Lambda 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 Nada 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 ¿Y no puedo hacer nada? ¿He escuchado otra vez las grabaciones? A mi hija Hazaro se llama Vale Creo que hice lo mismo Sí Yo hice lo mismo Básicamente Básicamente Hice lo mismo Y Llegados a este punto No sé qué hacer A ver Hola Por aquí hay algo ¿Había algo por aquí? No Da la vuelta No entiendo No entiendo chicos Estoy aquí Dando vueltas Como un tonto No me deja La palanquita Es que debería Porque pone en línea Pero claro No me deja pulsar el botón Conectado 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 Absolutamente no hace nada A ver, y aquí Tampoco hace nada Pues nada No se me ocurre nada Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Porque Realmente no sé qué hacer Me he quedado atascado aquí, chicos Y nada Espero que este capítulo os haya gustado Intentaré seguir buscando la solución Y cuando la encuentre pues Haré el siguiente capítulo Y podremos disfrutar de lo que viene a continuación Dicho esto, un saludo Y hasta la próxima